Bien, señores, tenemos en la línea telefónica al ex procurador general Francisco Domínguez Brito, miembro del comité político del PLD y quien sirvió de vocero ayer y cuando el PLD hizo la evaluación de los 100 días para referirse a las posiciones del PLD, en este caso, frente a estos apresamientos. Gracias, Domínguez, ya con mayor nivel de información, ¿qué piensa sobre estos apresamientos que se han producido? Creo que ha habido nuevos apresamientos dirigidos de manera muy especial, todo esto imparcial e independiente, a la familia de Danilo Medina. Pues tengo entendido que apresaron ahora un cuñado de Danilo Medina, Alexi Montilla. Entonces, adelante, Francisco. Sí, yo quiero, le solicito la disposición de ustedes, si se quiere, para hacer una palabra que me den, un minuto para decir algo al margen y no al margen de lo que está pasando, porque esto se combina con algunas cuestiones políticas. Y yo quiero dejar muy, muy claro que el militante, hombre o mujer del PLD, mantiene su cabeza en alto, en alto. Los PLDistas, hemos sido militantes que hemos trabajado, llenos de gente valiosa, reitero, trabajadores honestos, que durante muchos años han transformado este país. Nosotros no bajamos la cabeza. Tampoco es un partido, como dijo el presidente Medina, de gente corrupta. Alguno de nosotros puede haberse equivocado. Alguno tal vez no ha sido honesto. Pero este es un partido de hombres y mujeres que se levantaban temprano cada día a hacer las cosas bien. Miles de militantes, dirigentes de intermedio, dirigentes de comité de base, que fueron ministros o que fueron empleados medios o empleados con funciones todavía más sencillas. Todos y todas hicimos las cosas bien. Lo segundo que yo quiero, y por eso pedí la disculpa de ustedes, nosotros tenemos que sentir orgullo de nuestro gobierno. En términos institucionales, ahora que se habla de justicia, fuimos nosotros los que implementamos la ley de carrera del Ministerio Público, la ley de carrera de la Judicatura, quienes implementamos el Consejo Nacional de la Magistratura, quienes designamos a los jueces de la Suprema de manera transparente a través de los medios de comunicación. Eso no lo hizo ningún gobierno, ningún partido. Fue el PLD que impulsó el nuevo modelo penitenciario, los nuevos códigos, creó el Inacif, el Defensor del Pueblo. Todo el sistema de procesamiento de datos digitales fue el partido de la liberación dominicana. La implementación de la justicia juvenil, el nuevo Código de Niños, Niñas y Adolescentes, en su momento, fuimos nosotros. Las unidades especializadas de persecución, sea de lavado, de trata, cada una de ellas de armas, fuimos nosotros. La justicia contencioso-administrativa, fuimos nosotros. Y ahora que se está hablando de transparencia, yo quiero que los pledeístas le digan al país y al mundo que fuimos nosotros los que implementamos la ley de contrataciones públicas, fuimos nosotros los que promovimos la inversión del fardo de la prueba, que contradice al principio de presunción de inocencia, que el que tiene dinero mal habido y no lo puede justificar, se caracteriza el tipo penal. Fue el PLD, fuimos nosotros los que llevamos toda esa legislación. La ley de lavado que hoy existe en la República Dominicana, que es una, si no la más fuerte de América Latina, fue el partido de la liberación dominicana. Y esa ley de lavado contempla una serie de postulados que son sumamente fuertes contra la corrupción. Y son las mismas leyes que hoy deben aplicarse si alguien de nosotros se equivoca o si alguien también del partido de gobierno. Nadie más que el PLD creó el sistema de control, tanto control interno a través de la contraloría como externo. Esa discusión aquí nunca se daba. El control judicial o jurisdiccional de los actos de la administración. Ustedes recuerdan que cualquiera podía hacer una adjudicación de una obra o una contratación pública y era muy difícil ir a la justicia para revertir eso porque había que ir a la Cámara de Cuentas. Eso lo hizo el partido de la liberación dominicana. Aquí, cuando Balaguer y cuando los gobiernos del PRD había una discreción de los fondos presupuestarios cuando había exceso. ¿Quién modificó eso? ¿Quién para que el presidente no pueda hacer uso de esos fondos? El partido de la liberación dominicana. Y lo mismo sucedió con la ley de contraloría, la ley de tesorería, la cuenta única del tesoro. ¿Cuántos ministerios manejaban los fondos de manera discrecional y no estaban establecidos en el presupuesto de la nación? Eso lo hizo el partido de la liberación dominicana. Fuimos nosotros los que eliminamos las tarjetas de crédito de los funcionarios. Fuimos nosotros los que mediante un decreto del presidente Medina se le dio a cada ministerio que no podía hacer algún tipo de contratación pública si no estaba en el presupuesto. Lo que yo te quiero decir, el PLD no va a bajar la cabeza por sus grandes realizaciones. Nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que quieran desacreditar una gran obra de gobierno durante muchos años. En la lucha contra la pobreza con la tarjeta Solidaridad, Bonoluz, Bonogaz, Pase 1, Pase 2, Pase 2, Quédate en Casa, en la Seguridad Social, con la implementación del Seguro Familiar de Salud, 8 millones de dominicanos y dominicanas. La educación con el 4%, las jornadas extendidas, el desayuno, el almuerzo, la merienda, 6 mil millones para capacitación de maestros, y las obras de infraestructura con autopistas elevados, metros, el 911, la barquita, Juan Bosch. Lo que yo te quiero decir, y quiero pedir disculpas, porque no quiero salirme del tema, porque creo que esto es parte también del tema, que el PLD está ahí. Estamos trabajando para el bien del país y lo vamos a seguir haciendo. Y ahora voy contigo. Así es. Hoy se habla de corrupción. Y quiero que también quede muy clara la posición del Comité Político en el día de ayer, la posición del mismo presidente Medina en el día de ayer. El PLD es el primero en exigir que se investigue y si existen indicios de irregularidad en cualquier acción de uno de nuestros miembros, que prevalezca la justicia. El PLD fue el primero en plantear que la verdad y la justicia deben ser los elementos que prevalezcan en toda lucha contra la corrupción. Y la verdad lo que significa es que se identifiquen los hechos. Si alguien cometió un hecho que constituye un tipo penal, pues entonces que prevalezca esa verdad con lo que hoy denominamos justicia. La justicia no es más que dar a cada uno lo que le corresponde. Hay una justicia restaurativa y esa persona debe reparar el daño dentro de lo posible. Hay una justicia retributiva donde tiene que haber una sanción, tiene que haber un régimen de consecuencia, porque eso indudablemente que disuade a cualquier actor que quiera cometer hechos punibles con la ley. Esa ha sido la posición del PLD, pero, pero, y esto es importante, el principio de legalidad y de racionalidad debe también imperar. No puede haber una serie de maltratos. Hay un principio de inocencia que debe respetarse. Hay un debido proceso que tiene que ser tomado en cuenta. Nosotros hemos denunciado desde el Partido de la Liberación Dominicana una presión inimaginable del gobierno del presidente Abinader contra el Partido de la Liberación Dominicana. Una presión que indudablemente rompe con el principio de igualdad establecido en la Constitución y en las leyes de la República. El principio de igualdad señala claramente que todos y todas somos iguales ante la ley. Si alguien de nosotros se equivocó, que se respete el debido proceso. Que a las dos y media de la mañana no se ponga en peligro hasta la salud de una madre o de un padre en un allanamiento. Que las cosas se hagan como debe de ser. Que el aparato gubernamental en este momento mediático que no busca justicia ni retributiva ni restaurativa, sino que lo que busca es la destrucción de un partido político. Que su fin principal no es la verdad ni la justicia. Su fin principal es destruirnos. Que sepa que no lo van a lograr. Que sentimos orgullo de nuestro partido, que el PLD está lleno de hombres de coraje, de valor, honestos. Honestos. El PLD está lleno de hombres y mujeres honestas. Y que lo único que reclamamos es que se cumpla ese debido proceso. Aquí hay muchos casos de corrupción en menos de tres meses del presente gobierno. Nosotros queremos que el espíritu de esa justicia que debe prevalecer donde a cada uno le toque lo que le corresponde sea en igualdad de condiciones. Y eso es lo que nos está dentro de la democracia. Vamos con algunas preguntas, Francisco. Anibel, que adelante. El micrófono, Anibel. Micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Señor Brito, el señor Medina, Alexis, en el caso inclusive de Maxi Montilla, hermano de la ex primera dama de la República, ambos detenidos, por ser, entre otras cosas, ¿verdad?, suplidores del Estado. Y siendo suplidores del Estado, pues presuntamente resultaron ser privilegiados en ese contexto. Pero una pregunta en ese sentido. Se supone que por su familiaridad con la familia presidencial, con la pareja presidencial, estas personas no debían estar suspendidas de ser suplidores del Estado desde el principio. Mira, hasta ahora, hasta ahora, porque tuve una conversación, nosotros no conocemos de qué se trata la acusación, no conocemos los tipos penales, no conocemos una relación de los hechos. En consecuencia, no te puedo decir algo de lo cual no tengo conocimiento. Lo que sí yo te puedo decir, en ese caso, en cualquiera de los casos, lo único que demandamos es la verdad y la justicia. Nada más, nada más que se respete el debido proceso. No sé de qué le acusan. Realmente ni siquiera conozco los procesos. Esa es mi pregunta. Independientemente de la acusación, que ya la conoceremos hoy o mañana, se supone que un hermano de un presidente de la República debe o no, puede o no ser suplidor del Estado, partiendo de la ley que tenemos, la ley de compras y contrataciones. Bueno, no sé a nivel que así, si en este caso él está siendo sometido como suplidor. Realmente no sé cuál es el cargo. por eso no me atrevo a admitir ningún juicio. Yo quisiera esperar y ver de qué se trata. Lo que sí yo te digo, sea ese caso o cualquier otro, lo único que queremos es que las cosas se hagan bien. No es correcto que un gobierno quiera destruir una obra y una moral de un gobierno de hombres y mujeres que hizo las cosas bien y tampoco es correcto que lo permitamos. Mucha gente me dice, no, diga lo que tú siempre dices pero lo voy a repetir mil veces. Para mí, y lo digo independientemente de la parcialidad que yo pueda tener, el presidente Medina es el presidente mejor que ha tenido la historia de la República Dominicana. Lo repito, en términos económicos, de estabilidad, de crecimiento, de inversión, de políticas sociales, simplemente veamos cada uno de los estamentos. No se va a destruir la obra del mejor presidente que ha tenido nuestra nación. Tenga defectos o no, como yo, como tú, como todos y eso es lo que yo quiero y dejar bien claro en toda la militancia del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros no vamos a respaldar si alguien se equivocó sin odio, sin rencor, debe asumir responsabilidad, pero tampoco es correcto que alguien no ha cometido ningún tipo penal. Eso se ha utilizado para destruir una obra, un partido, una democracia, una institucionalidad y lo peor sería que nosotros lo permitamos y nosotros no lo vamos a permitir. Marlena. Partiendo de que las autoridades tienen pruebas, el Ministerio Público debe tener pruebas para haber actuado, ya eso se conocerá en los tribunales, mi pregunta es, ¿no se actuó con el debido proceso? ¿Hubo alguna violación de las leyes, de la Constitución? Tomando en cuenta, por ejemplo, que los que algunos cuestionan un allanamiento antes de las seis de la mañana está contemplado en el Código si se hace con orden judicial y el Ministerio Público dijo que actuó con órdenes judiciales. ¿En qué se violó leyes, mira, yo siento mucho en la sangre del Ministerio Público y no voy a carecer por mi parcialidad política de pecar de irresponsables. Lo que se hizo no es ilegal, en términos estrictos, lo que se hizo, lo que violentó fue todo el sistema constitucional del espíritu de la ley. Si tú lo ves textualmente, tú puedes hacerlo a esa hora. Si tú lo ves textualmente, tú tenías las autorizaciones nosotros simplemente entendemos que hay otras formas que evitan el maltrato familiar y que es un caso no flagrante. La investigación ya está hecha y no es verdad que en ese allanamiento iba a encontrar cosas cuando ya esa investigación podía estar hecha. Es simplemente lo que estamos pidiendo. Simplemente eso, que se respete ciertos valores, que se respete a la familia, que se respete esos principios de presunciones de inocencia, pero tampoco estamos pidiendo que se haga lo mal hecho. Tampoco estamos pidiendo impunidad. Tampoco estamos pidiendo que no prevalezca la justicia. Nosotros como PLD nunca, todo lo contrario. Ni siquiera el presidente que se vio afectado con personas relacionadas, con todo el valor del mundo, él se paró y con toda la responsabilidad y lo dijo concretamente en la rueda de prensa. Nosotros simplemente queremos la verdad sin atropello, respetando el debido proceso y los principios de legalidad. Eso es simplemente nuestra posición. Bien, pues gracias. Eoli, Mato, Ahí terminamos. Ok, está bien. Eoli. Francisco Domingue Brito, usted fue Procurador General de la República. La Constitución de la República establece con... Primera vez que me dejas hablar y es porque seguro tú estás en Zoom de una cosa de... No, usted fue Procurador General. Yo como no te estoy viendo, yo me extrañé que nadie me interrumpió. Sí, esos fiscales, esos fiscales le conocen, usted lo conoce, conoce sus actuaciones y le acompañaron a usted en acciones de persecución de los delitos. Aníbal Cali le hizo una pregunta puntual. ¿Está la normativa dominicana le permite a un familiar directo? Ok, pero tú vienes con la misma pregunta que Aníbal Cali hizo o vienes con otra. Y... Bueno, lo que le quiero decir con esto es que la audiencia se quedó esperando la respuesta, Julio. Pero él le dijo que no conocía de qué estaba acusado, por lo tanto, no podía referirse a eso. Es de la norma, es decir, la norma dominicana. Pero él le dijo, pero él le dio la respuesta, porque la respuesta que él le dio, punto. Ya él respondió eso. Ahora, ¿cuál es la última pregunta, Aníbal Cali? Gracias, Julio Domínguez, Brito. No, 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 porque ella respondió eso. Aníbal Cali lo preguntó dos veces y ella respondió. Adelante. La última pregunta tiene que ver, porque si no estoy equivocada, al principio de su intervención, usted, señor Brito, dijo que en tres meses que tiene este gobierno ya hay casos de corrupción. Entonces, eso como que se quedó en el aire y me gustaría si usted puede señalar uno que otro caso que según usted ya hay corrupción en el gobierno? Mira, la corrupción se simplifica con los tipos penales, simplemente verifica todas las declaraciones juradas que se hicieron por parte de los ministros y vas a encontrar un sinnúmero de tipos penales que están ahí. y es muy fácil. Yo creo que eso empezó el primer día. El primer día empezaron las violaciones y por eso nosotros reclamamos, pedimos que sí, la lucha contra la corrupción, tú lo tienes, tú lo conoces muy bien, todos lo conocemos, eso le toca a las autoridades judiciales. Yo no quiero dejar, no quiero terminar, Julio, Anivel, Camarilena, Paoli, que le doy gracias tanto porque me permitió hablar y a todos los demás sin reiterar la posición del PLD. Principio de legalidad, que prevalezca la verdad y la justicia, no estamos de acuerdo con la impunidad, creemos que la democracia debe sustentarse en el régimen de consecuencias, pero todo eso requiere de una coherencia, todo eso requiere de una no manipulación partidista, política del gobierno de la República Dominicana, que ya empezó a dar signos, ha politizado el sistema educativo, ha violado la seguridad jurídica, ha violado la ley al designar, por ejemplo, en INAPA y en otras funciones a personas que la ley lo prohíbe, ha violentado totalmente el consenso con la Junta Central Electoral, ha violentado la Constitución con la designación de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, ha aprobado una ley de residuos sólidos que solo favorece a un ministro de gobierno y que le va a permitir expliquecerse, aquí hay muchas cosas que están sobre el debate, no vengan con sepulcros blanqueados a distorsionar una realidad y partiendo de que el PLD es un partido de corruptos, no lo somos, hay casos individuales, cada quien tendrá que asumir su responsabilidad, hemos dejado un legado histórico al país como nunca, hemos tenido un presidente como el Banilo Medina el mejor que ha tenido la historia y vamos a seguir contribuyendo para bien del país, hoy se habla de justicia así, que prevalezca la justicia, que prevalezca la verdad, eso es lo que nosotros creeremos, pretendemos y por el cual vamos a luchar. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del PLD, gracias Francisco. Un abrazo. Cambio y fuera.